El proyecto Galáctica es un proyecto patrocinado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Instituto de Astrofísica de Canarias. Este proyecto está dirigido por el Dr. Miquel Serra Ricard, astrónomo e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, el reconocido astrofotógrafo Juan Carlos Casado, Daniel Padrón, colaborador y participante asiduo en proyectos astronómicos y con Chelios, y Javier Parra, astrónomo y responsable de toda la parte tecnológica de la difusión y desarrollo del entorno web y el marketing en Internet. El proyecto Galáctica, el reto del proyecto Galáctica, se establece en conformar, en construir, una imagen de la Vía Láctea con cada uno, además de los objetos relevantes e importantes de los objetos astronómicos que conforman la propia Vía Láctea. Si nos vamos en la web de Galáctica a la sección de Fauna Galáctica, pues aquí tendremos las muestras de todas las imágenes que se han obtenido de los objetos de la Vía Láctea, de los objetos cercanos. Podemos ampliar algunos de ellos y podemos ver la calidad con la que hemos obtenido, con la que se han obtenido cada una de estas imágenes. La nebulosa de la estrella flameante, por ejemplo, y la nebulosa de los renacuajos. Aquí podemos ver la calidad de estas imágenes. Y con esto llegamos al concepto de Gigapan, que era el que queríamos transmitir de alguna forma. Cuando pulsamos en ir a la Gigapan, nos va a abrir esta imagen, que es esta página donde está incrustada esta imagen. Esta es la Gigapan de la Vía Láctea y si vemos podemos alejarnos y podemos acercarnos a los objetos y movernos a través de ella. ¿Vale? Podemos acercarnos en todo el mapa de la Vía Láctea y podemos movernos a través de ella. Y lo realmente interesante de esta tecnología es que si pulsamos aquí en Snapshot, que son las pequeñas, las miniaturas, estos son cada uno de los objetos que conforman, los objetos astronómicos que conforman la Vía Láctea en el hemisferio norte. Vamos a ver sobre alguno de ellos, por ejemplo, la nebulosa Cabeza de Caballo y ya me la está situando en nuestro mapa de la Vía Láctea. Podemos alejar, pero fijaros para saber, para localizarlo, pero podemos ver perfectamente dónde está la nebulosa Cabeza de Caballo. Así nosotros la miramos al cielo por la noche y podemos identificar, por lo tanto, la posición y veis cuánto nos podemos acercar, por ejemplo, a este bello elemento. Si pulsamos aquí además, vamos a tener una información adicional, porque abrimos precisamente una de estas imágenes que se ha tomado desde el Observatorio del Teide, altísima resolución, durante muchas horas de trabajo, y podemos además verla con mucho detalle cada uno de los objetos que conforman toda esa zona de la Vía Láctea. Podemos ampliarla, fijaros en qué calidad podemos movernos por ella y podemos acercarnos a cada uno de los objetos, que son la nebulosa Cabeza de Caballo, sino algunos objetos que están cercanos e identificar a cada uno de ellos. Por lo tanto, tenemos una información adicional de esta área de la Vía Láctea. Ahora ya solo nos queda jugar, adentrarnos por el Universo, por la Vía Láctea, por el Universo conocido, jugar un poco con él y que ojalá este proyecto, en nombre de todos los que lo han desarrollado, sirva para acercar la astronomía un poquito más al público en general y que dediquemos más horas de nuestra vida a mirar toda la inmensidad celeste que nos rodea. ¡Gracias!